Hola, mi nombre es Paulina Sepúlveda, soy ingeniero agrónomo, investigadora de Iña La Platina. Hoy vamos a conversar de una enfermedad grave para todos los frutales de carozo, especialmente los cerezos, y estamos hablando del cáncer bacteriano. Esta enfermedad es causada por una bacteria y, como dije, afecta a todos los frutales de carozo y también a algunos ornamentales. La bacteria, que en este caso es pseudomonasiringue, patobar siringae, es el agente causal de esta enfermedad. Los síntomas se pueden presentar en árboles pequeños, o sea, árboles jóvenes o árboles adultos. ¿Cómo se observa? Primero se ven ramas que se empiezan a secar, yemas que mueren y también los árboles infectados van a exudar gomosis. La gomosis, ¿cierto?, es una característica del árbol como una defensa y es en esa goma que exudan los árboles en que la bacteria está presente. Y, por lo tanto, cuando llueve, la bacteria se disemina a través de este chorreo, digamos, de la goma con la bacteria como hay una disolución y cae, digamos, hacia otro árbol en salpí. Otro de los síntomas importantes que produce esta enfermedad son los cánceres. Los cánceres, entonces, ocurren en la madera, la madera que puede tener distintos años y es una depresión en la madera que hace que la rama se muera. Ahora, en general, esta es una enfermedad que mata a los árboles. A diferencia de otras enfermedades, como he visto, esta realmente produce la muerte de los árboles. La bacteria penetra principalmente por heridas y aberturas naturales. ¿Cuáles son las aberturas naturales? La abertura que queda, digamos, cuando se cae en la hústula. Es en ese el momento en que la bacteria penetra a la planta y se distribuye internamente y va matando, digamos, el tejido y por lo tanto empieza a secar las yemas, la brotación, las flores, digamos, en el momento de la primavera. Si la bacteria ha caído o ha quedado en las flores, en la yema de las flores, va a morir la flor. Y es una enfermedad que efectivamente causa la muerte de muchos árboles. Y realmente es una enfermedad que hasta el momento no tiene un control 100%. O sea, en todos los huertos se van a encontrar árboles que se mueren. Sin embargo, existen medidas preventivas en los años, por ejemplo, en que llueve y han habido heladas, se producen microheridas en los troncos de los árboles y eso hace que sea la puerta de entrada para que la bacteria entre al tronco y con ello puede avanzar y matar a los árboles. La bacteria permanece en forma epifítica, que se llama, sin causar ningún daño sobre las malezas que están en el huerto. Por lo tanto, el tener malezas presentes en el huerto va a ser una condición que va a favorecer que tengamos más problemas de cáncer bacterial. Por otro lado, si nosotros dejamos árboles muertos dentro de un huerto, también tenemos un foco de infección importantísimo. Entonces, cuando se muere un árbol, lo que hay que hacer es arrancarlo y no dejarlo en los huertos porque la lluvia, que es la que favorece la dispersión de la bacteria desde un árbol enfermo a los árboles sanos, y el viento, por supuesto, si nosotros dejamos un árbol enfermo dentro del campo, ese árbol va a estar lleno de bacterias y va a salpicar a los árboles de encima. Una cosa importante es que las plantas deben estar en un buen estado nutricional para poder resistir mejor un ataque de esta enfermedad y para no enfermarse. ¿Cómo controlamos esta enfermedad? Tenemos dos formas. Una forma es preventiva y la forma preventiva es aplicar productos cúbricos, justamente en la época de otoño, es decir, cuando se caen las hojas. También, pasando en un 20% de caída de hojas y posteriormente entre un 60-80%, una nueva aplicación, y posteriormente, si estamos en lugares donde ha habido mucho cáncer bacterial, debe hacerse una tercera aplicación durante el período de receso, cuando ya no hay hojas. También se ha utilizado mucho en los árboles de cerezo, principalmente, que como dije son muy sensibles, es pintar los troncos con suspensión de un producto cúbrico. Hay muchas formulaciones de cobre que son todas eficientes y se pinta a lo menos un metro, un metro y medio, desde la base hacia arriba del tronco, se pintan los árboles para proteger justamente de este frío invernal que puede producir las microheridas que es por donde va a entrar el árbol. La otra forma que tenemos para controlar cuando ya tenemos un árbol enfermo es simplemente cortar las ramas enfermas y cortar hasta que veamos madera sana y posteriormente aplicar una pasta protectora de corte y ahí podemos formar nuevamente los árboles. Pero lo más importante es hacer medidas preventivas. Otra de las enfermedades que estamos controlando cuando estamos haciendo aplicaciones de cobre invernal, o otoño-invierno digamos, es justamente la cloaca y el corinio. Otras enfermedades que también se producen en los hospitales de medicina. Para mayor información contáctenos en el laboratorio de INE a la platina y nos vemos en la próxima. La clima de 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 la